¿Cómo es el pueblo de Tomás? El pueblo de Tomás es bonito y muy tranquilo. ¿Dónde está el pueblo de Tomás? El pueblo de Tomás no está lejos de aquí. ¿Dónde está Tomás? Tomás está en la casa de su madre. ¿Quién es su madre? Su madre es Rosa. ¿Dónde está el padre de Tomás? ¿Dónde está? El padre de Tomás no está.